La calle Teniente Genaro Ruiz está completamente mojada debido a una cañería rota que se encuentra frente mismo a una casa abandonada. Estas aguas recorren desde Padre Cardoso hasta la avenida General Santos. Estamos hablando del barrio Las Mercedes. Podemos ver que acá empieza el problema, el agua blanca debido al cloro, era proveniente directamente de la SAP como solemos ver. Y bueno, la calle está totalmente bañada ya hace aproximadamente un mes. Entonces, estuve hablando con una de las vecinas que esta mañana estuvo haciendo la denuncia. La misma está indignada por la situación porque, como siempre decimos, es reiterado. O sea, esto viene ya de hace mucho tiempo, se arregla y vuelve a ocurrir lo mismo. Vamos a hablar ahora con una de las vecinas. ¿Qué tal, señora? Hola. Me estuviste comentando, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente esta calle se encuentra así? Sí. Y bueno, que yo estoy en esta calle ahora como 10 años, pero esta situación se presentó después de que se hayan cambiado las tuberías. Creo que modernizaron, cambiaron, ampliaron. Y a partir de ahí, no sé si es un trabajo mal hecho de parte de la SAP, pero sí, sin duda alguna, que es muy reiterativo. Se rompen, creo que acá en menos de tres meses habrá roto diez veces. Y la consecuencia es no solo esto que usted está observando, sino simplemente, posterior a eso, se quedan los buracos que tiene que pasar la municipalidad. Y eso también tiene un costo para los vecinos, porque cada uno colabora para tener otra vez el asfalto más o menos en su lugar. Me hablaste de un trabajo que se hizo. ¿Hace cuánto tiempo vinieron a hacer ese cambio, las cañerías nuevas? Y a ver, don Medina, yo tengo aquí. Aproximadamente. En realidad que desde la esquina es todito nuevo, pero parece que las cañerías en la conexión lo que es el problema. Porque se conecta eso y el agua viene con mucha presión. Que esto estamos sufriendo hace por lo menos dos años, no ha de ser por lo menos treinta roturas ya. El problema es que se rompan, no hay problema. Rompen, después pasan los coches y las paredes que nos cuesta pintar. Después se hacen unos bachecitos, pisan los coches y ahí ya se empieza a hacer pozo. Vaya y pasa que, qué sé yo, en tres, cuatro días se arregle eso. Lo que pasa es que tenemos que esperar un mes a ver si se le antoja a venir a arreglar. Debe así y esperamos y nunca aparecen. Ese es el problema. ¿Y una vez que arreglan, después de cuánto tiempo se vuelven a romper? Es poco el tiempo. O sea, más tiempo no está bien la calle que es lo que se encuentra. Exactamente, así mismo, así mismo, lastimosamente. Y bueno, esta es la situación que están viviendo acá los vecinos ya hartos, claramente. Porque impresionante, nosotros estuvimos pasando por acá y yo me mojé como tres veces ya. Imagínense, es una calle bastante transitada. También me estuviste comentando que muchos camiones pasan por acá. Lo que pasa es que cuando cierran Artiga o España, por el tema de los indios, los camiones de gran porte pasan por acá. Y eso hacen vibraciones y seguramente todas esas cosas. A mí que no me interesaría que se rompa o no se rompa, pero que sea rápido es la solución. Estamos a veces un mes y nuestros zapatos, la pintura, el barro, todo eso tenemos que aguantar. Eso es lo que hay. La solución tiene que ser rápido. Totalmente. Que hay que ir a reclamar que esto que te da un papelito rápido al llamar tiene que venir. No puede ser. Totalmente. ¿Ustedes ya hicieron los reclamos? Siempre hacemos, siempre estamos llamándole a un director. Incluso yo voy a buscarle allá cerca del botánico, donde está la parte, digamos, de que vienen a reparar. Y siempre tratamos de hacerlo varios de los vecinos, ¿verdad? Y sin embargo, al poco tiempo ya explota. En un lugar, al rato, para allá y así. Siempre estamos con ese mismo problema. No sé, creo que esta calle, no sé si es por la cantidad de movimiento, no sé. Entonces, también estamos pidiendo en la municipalidad estos, ¿cómo se llama? Estos, esas lomadas, porque justamente hay mucha, sí, hay mucha vibración. De repente, no sé, por ahí eso también. Mejora un poquito la sensación. Sí. O sea, es como dicen, la SAP viene a arreglar, igual la municipalidad tiene que hacer su trabajo por los baches que se forman. Claro. Decime, Nati. Lo que me doy cuenta es que un problema trae otro y otro y otro. Y cuanto más se tarda, más grande es el problema. Eso es lo que está sucediendo ahí todo el tiempo. Y la consulta, ¿verdad? Y la denuncia que tiene el ciudadano, ni siquiera es que se rompa. Porque puede pasar que una cañería se rompa, puede pasar que haya un corte, que haya algo. Todo eso puede pasar, que haya un bache. El problema es que nunca se soluciona, que hay que esperar demasiado tiempo a que alguien tome acción. Que un vecino tiene que denunciar y tiene que denunciar todos los días, llamar todo el tiempo, toda hora. Uno también tiene una vida. Uno también tiene sus trabajos, sus otras responsabilidades, su familia. El tiempo que dedicar en otras cosas y de repente pierde mucho tiempo en esto. Y además le estresa mucho esto. Porque no hay solución. Está diciendo casi un mes y esta no es la primera vez. Entonces, se vuelve a romper, la solución es a medias. Porque otra vez digo, Fer, si la solución fuera a medias y esto durará seis meses. Pero cuando se vuelve a romper, vienen y arreglan al toque y dura otros seis meses, nadie ni se quejaría, aunque sea una solución a medias. ¿Por qué? Porque lo están haciendo rápidamente. Entonces uno casi no siente el problema y no le genera ese estrés. Entonces, es lo que decía el señor todos los días. En sucia, funde la vereda, se tiene que romper, moho, los zapatos. Uno no puede moverse tranquilamente. Después vienen otros camiones de gran porte. La verdad, es una lástima y esto viene siendo una constante. Entonces, ¿sabes que me pongo ya en el lugar de toda la ciudadanía? Y nosotros acá, desde turno tarde, como que sentimos, y te pasa a vos, Fer, incluso, que a veces vos mismo tomás acción y decís, che, mira, pasamos en esta calle antes de llegar al punto donde nos íbamos en la denuncia. Pero paramos porque vimos una cantidad de baches o vimos tal problemática. Es como que todos ya sentimos como algo nuestro este tipo de problema y de verdad queremos una solución. Las autoridades tienen que ver ya una fórmula en donde tomen acción en el momento. Así como cuando hay un incendio. Siempre doy este ejemplo. Apenas se prende un poco de fuego, se llama a los bomberos, se llama a policía, se le llama a miles de otras entidades. Pero los bomberos voluntarios son los primeros en aparecer para apagar cualquier fuego, para cualquier accidente de tránsito impresionante. Y digo nomás, tal vez porque son voluntarios, no están esponsoreados por el Estado, tal vez porque tienen realmente esa pasión de servicio, ¿verdad? ¿Qué ironía? Es así mismo como decís, Nati. Yo que vengo acá, veo, siento, hablo con los vecinos, de verdad me pongo en su lugar. E incluso cuando estoy así en mi vida cotidiana y paso y veo como que ya lo siento también mío. Porque de verdad es desesperante la situación. Y yo quiero hacer una última consulta. ¿Ustedes tienen buena presión de agua en sus casas o también les afecta? No, no, en eso no hay problemas, hay buena presión, en eso no hay problemas. Pero sí hay aparentemente cuando esas horas picos, así en que todo el mundo riega las plantas y eso, aquí hay un poco un bajoncito así, pero pasa, pasa, no hay problemas. Sí, suele pasar que hay cañerías rotas, pero las casas no suelen sentir, por lo menos en la cuadra. Porque ya hablamos también una vez de que un poquitito más al costado sí no tenían buena presión. Como que les afectaba también a la otra zona. Sí, sí. Bueno, por suerte esta problemática no les trajo otras internamente dentro de la casa, porque a veces sí, es totalmente, van de la mano, ¿verdad? Se rompe en cañería la presión del agua, pero sí también lo que hace tiempo decía Enrique, ¿verdad? Y la pérdida del agua, el desperdicio que hay ahí. Y después se quejan. Claro, y después no tenemos agua, y hay lugares donde se quedan sin agua varios días, y después nos piden que aprendamos a cuidar el agua, y por favor, las autoridades deberían realmente ser responsables al pedir a la ciudadanía algo, con el ejemplo mínimamente. Es así, Nati, es más, el mensaje de la denunciante decía, la recomendación que el ciudadano común recibe todos los días por medio de la prensa oral, escrita y televisiva, es la buena distribución del agua. ¿Por qué no empiezan por dar ejemplo la SAP, cerrando las averías o solucionando todos los desperdicios de agua? Y ahí comenta la situación, o sea, realmente ya cada vecino es consciente, porque es cierto, uno ve, en la escuela mismo le enseñamos a los niños a cuidar el agua, a cerrar la canilla cuando nos vamos a cepillar los dientes, en todos los medios de prensa se habla, pero al final en el mismo medio de prensa tenemos que estar denunciando esta situación de desperdicio de agua. Al final la gente como que, ¿para qué yo voy a estar cuidando el agua en mi casa si al final toda esa agua igual se encuentra en la vereda de las calles?